La responsabilidad que AMLO y ahora Claudia Sheibau le cargan al pueblo sabio ya es abrumadora. El pueblo va a decidir porque lo van a consultar en temas difíciles. El pueblo los va a cuidar para que nadie los lastime. El pueblo tiene la responsabilidad de apoyarlos para que la oligarquía no los destruya. El pueblo los protege y los bendice. ¿Y qué es el pueblo? ¿Qué es esa masa amorfa? ¿Dónde están? ¿Quién los dirige? ¿Por qué cargarán con tanta responsabilidad? No me cabe ninguna duda de que Andrés Manuel López es un hombre valiente, ha desafiado al poder presidencial y otros poderes, no menos poderosos. Ha navegado en aguas turbulentas difíciles. Pero no en tiempos en que no era más que una amenaza. Hoy es una realidad. Hoy tiene enemigos que sienten que los ha ofendido, que los ha lastimado, que los está avasallando. Y esos enemigos no están malos. Tienen recursos y tienen poder. Son un riesgo. Y eso no se enfrenta solo con valentía. También con estrategias. Porque doña Claudia ya dio muestras de su valor y coraje al caminar rodeada del pueblo por el zócalo y calles circundantes, peligrosas y difíciles. Ya llegó a su oficina y ordenó quitar puerta y ventanas blindadas porque ella no tiene miedo. Bueno, ojalá que estas medidas y formas tan retadoras no nos metan en problemas de inestabilidad y en un tobogán de temas que entonces sí involucren al pueblo sabio. Tienen que cuidarse y protegerse. No creer que todos los quieren, que todos los protegen, que nadie los odia. Por favor, porque tampoco hay dudas en relación a que tuvieron una gran aceptación y la siguen teniendo, aunque van a la baja, porque el poder desgasta y su ejercicio más. Creo que lo comprenden, pero quieren jugarle a los valientes. Creando una espiral de imitaciones que ya están rayando en estupideces de líderes y gobernantes identificados con Morena, que van por el mismo camino, sin querer percatarse de que no todo es política. También hay situaciones verdaderas que se ven y se notan en la inseguridad que sigue siendo el tema principal del país. Que no se puede borrar solo porque digan o tomen medidas de creación de una Guardia Nacional por decreto. No desaparecen esos tipos de amenazas y de posturas que siguen siendo asuntos de todos los días en el país. Necesitamos autoridades fuertes, seguras, con credibilidad y sobre todo con seriedad institucional. No por eso van a ser iguales a los que se fueron, no por eso van a perder esa credibilidad, porque es grande, porque mucha de ella está enraizada y no tiene dudas. Pero el tiempo y las decisiones oportunas y positivas son las que irán haciendo que esa credibilidad crezca o se vaya diluyendo. Por el bien del país y de los mexicanos, ojalá puedan lograr al menos una parte de lo que están ofertando, cuando menos lo que le corresponde a lo que atañe directamente al bolsillo y a la mesa de todas y todos en este país. Lo demás ya es política, gritos y sombrerazos. Y esos tiempos de campaña ya terminaron. Hoy son gobierno, nada más, pero nada menos. Sueñame, 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 quinta.